¿Qué es lo que se ha hecho en la temporada? Los equipos cuyos aficionados profieran insultos racistas en un estadio sean sancionados con la pérdida de puntos en el torneo. Creo que debe haber castigos más estrictos. Si yo soy aficionado del Manchester United, por ejemplo, no voy a ser yo el que ponga en riesgo a mi equipo con actitud tan estúpida. Si sabes que tu equipo puede perder nueve puntos, no vas a proferir insultos racistas, asegura. Sterling ha indicado que está dispuesto a reunirse con los dirigentes de la Federación Inglesa y la Premier League para abordar el problema del racismo en el fútbol y adoptar las medidas oportunas para combatirlo. El delantero del City es Una de las voces más autorizadas en este asunto, ya que ha sufrido en sus carnes varios episodios de racismo. El último, el pasado 25 de marzo en un partido de la selección inglesa en Montenegro clasificatorio para la Eurocopa. Copa 2020, en la Premier, este temporada tuvo que soportar los insultos enófobos de hinchas del Chelsea a los que el club londinense ha prohibido que vuelvan a acceder al estadio. No es la primera vez que Sterling aboga por la pérdida de puntos o medidas similares para combatir el racismo en los campos de fútbol. El pasado mes de abril, en una columna en el diario A The Times ya apuntó esta idea. Yo penalizaría a los equipos con la pérdida de nueve puntos, además, los clubes deberían jugar tres partidos sin público. Let's block a this, why? ¡Suscríbete al canal!